El barrio La Iguaná fue fundado en 1945 legalmente, en ese tiempo empezó a salir constituida las organizaciones sociales como la Junta de Acción Comunal y ciertas cooperativas de acá directamente del barrio. Cuenta la historia que el barrio Nueva Villa La Iguaná, en la Comuna 7 Robledo, tiene su dueño y éste emigró a los Estados Unidos con la documentación exacta que explica por qué esta zona de Medellín no es invasión. Fue fundado por areneros, personas que venían desplazadas de otros pueblos y alrededor de 1988 llegaron al barrio los primeros afrodescendientes, también desplazados por la violencia. Todo este espacio que hay acá era invasión del sector. El puente de la 65 hacia allá, el puente de la 63, nosotros lo llamamos la zona de los morenos, porque fueron la población que emigraron del Chocó. Entonces todas esas zonas donde residen ellos actualmente. Este es un barrio que ha sufrido mucho por la violencia en la ciudad, pero con el tiempo se ha recuperado. Este barrio es un barrio resiliente, es un barrio que a pesar de la historia de violencia que tuvo, acá directamente hay personas que quieren salir adelante. Tenemos deportistas, como atletas, hay boxeadores, tenemos personas emprendedoras. Por otro lado, el arte también se toma a las calles de la Iguaná. Bueno, este mural lo hicimos pues referente a la historia de nuestro barrio. El barrio fue hecho por los muchachos de la revista Cabay de Buena Siembra. Ahí se ve principalmente un personaje histórico del barrio. Allá está su pala, se ve pues como la ribera de la quebrada y se ve el personaje sacando la arena de la quebrada. Además de esta muestra de arte callejero, el barrio también ha brillado en el cine. Este barrio fue principalmente la locación de la película La Vendedora de Rosas. Esta es una de las zonas más conocidas en la grabación que se hizo en aquel entonces. Mejor dicho, esto se dio a conocer a nivel mundial. Un sector donde las personas trabajan a diario por mejorarlo y se sienten orgullosos de habitarlo. Los invito al barrio Nueva Villa La Iguaná para que venga y se coma su piña, se tome su tinto y lo acaloremos de la mejor forma posible. Gracias.